La vez es que se te ve así, tan engominado al costado de los dos candidatos presidenciales de 2016. Bueno, pero en ese momento tenía que estar así, pues. Pero mira, ¿qué te voy a creer? ¿Quién sabe quién es el gringo? ¿Quién es el gringo? ¿Quién es Angobato? Imagínate. ¿Sueña con entrevistar a la Tigresa del Oriente? No, por favor. Es pendiente en primera noticia, ¿no es cierto? Así es. Y vamos a cantar Israel-Israel. ¿Quién va a votar y ese tipo de cosas? Esos personajes. ¿Votar, claro? Esos personajes. No sabes los personajes tan ricos que ha hecho el libro. Sin duda. Y no te hace nada. Sin duda, en el Gran Chongo había unos personajes espectaculares. Espectaculares. Sí, es cierto. Eso se lo debo a mi productor. Él los busca no sé de dónde. Se saben los nombres de todas las bailarinas que han salido en el Gran Chongo. Ah, pero eso ya quiere decir otra cosa. Ya está puesto que hasta tu marido se la sabe. De todas maneras. Y después se hace loco. Y después se hace loco. Va una colorado. Está ahí él muy intelectual. Se hace loco, es un libro ahí. Sí, se hace loco. Sí, se hace loco. Sí, se hace loco. Y cuando están ahí bailando, ahorita la colombiana estaba que miraba. De verdad. Lo que pasa es que no te dejé entrar porque no te ha permitido. Pero dime, de verdad que a los hombres les encanta ver bebés, ver estas chicas voluptuosas, ver las colitas. Les encanta. Sí, de todas maneras. ¿Y tú sabes que las mujeres somos en este país tan machistas que permitimos? ¿Ah, sí? Sí, permitimos que... ¿Y por qué tendrías que prohibirlo? ¿Por qué? Porque la mujer en este país, cuando ve un hombre en la noche, por ejemplo... No lo mira así. No lo mira. Que le cambie el canal al marido, de frente. Ella misma se cohibe. A mí es cierto. Es totalmente cierto. A mí me ha pasado. Yo por eso a mí nunca va a servirme un calato en la noche. Ni un semi-calato. No, 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 a mí que no me vean algún pelo en pecho. Acá no, no, ciérrate la camisa, mamá, porque acá las mujeres me cambian. Le cambian al hombre. Es así, sin embargo, la mujer, esa mentalidad de que yo sí te dejo ver porque no pasa nada. Claro. Es ese machismo que nos domina todavía. Ah, sí, no es cierto. No, no, esto es para aprender la televisión. Es maravillosa cómo te hace conocer personas, la psicología de las personas. En fin, yo estoy hablando como si fuera este mi programa, ¿no? Augusto, a ver, eres aliancista de corazón, me han dicho. Correcto. Ah, te gusta la alianza. Acá te mando bien porque estos son de la U. ¿Ah, sí? Algunos, sí. Es Ney, ¿no? Ney de la U, sí. Sí, pero no importa, los demás son todos alianzas de corazón, ¿no? Ya, además de Facebook y Twitter. ¿Y qué hace Facebook y Twitter? Que tiene 5.000 amigos. ¿Qué pones? Fotos de tú. 5.000 amigos tiene. ¿En serio? Sí, tiene 5.000 amigos. 5.000 amigos. Ya no entran, entonces tengo un problema. Que tengo que tener alguna historia. ¿Y qué haces? ¿Qué pone? Fotos de tú. No, pero tampoco que tenga tantos amigos. Es que acepto todo. O sea, cualquiera que quiera entrar, pide a ser amigo y le digo que sí. ¿Ah, qué fácil eres? Como que tengas 5.000 amigos, ¿no? Ay, ya. Él es, él es, él es, hay mini en hombre, ¿no? Es para ser amigo de todo. Amigo de todo. No, es bacán, porque está en el lochicero todo el tiempo con su Twitter y mira, mira lo que han puesto. Exactamente. No, lo único que pongo mío es mi columna diaria. ¿Nada más? Nada más. ¿Y así tienes 5.000 gente que entra? Mira, así es fácil. Tú pon cualquier cosa, vas a ver, pon algo, parla de la parte de tu programa, así, va a ser como la gente, oye, le va a interesar a la gente. Ya puede herrero, pues, porque acá mi productora dice bien ocioso eso. No sabe de Twitter esas cosas. No, no, no. Con la justa escribe el mail, aprendió, recibe el mail y acaba de aprender hace unas semanas a mandar texto por teléfono. ¿De veras? ¿Cómo lo vende? Es el pobre mail. No importa, así tiene su jale. ¿Dónde estás son esas imágenes? Sí, en mi casa. Ah, ese reportaje que le hizo. ¿Quién le hizo, tú? Heidi Grossman, para Día D. Sí, le hizo. Ah, estás con Vara ahí ahora, el programa del Día D, la conductora. Claro. Mira, pues. Claro. Te van a hacer conocido, pero... Ah, la fuerza. Cuidado, ¿ah? Que tus admiradoras van a subir en el Facebook, en el Twitter. ¿No se pones celosa tu novia? ¿No? ¿Tú tienes algo también? ¿Ella tiene Facebook o no? No. Ella no. ¿Y tú? ¿Y tú también eres loquita tecnológica? No. Yo acabo de empezar a usar el business. Ya tengo Blackberry. Ya tengo Blackberry. Blackberry. Sí, 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 gracias. Y después, amor, por favor, esta foto, ¿me la puedes bajar para poder seguir tomando fotos en mi cámara? Bueno, a mí me pasa. A mi hijo suele decirme que solamente me ayuda a usar mi computadora, porque a veces se me anda... Según yo, se me pasma la computadora. Y me ayuda porque dice, solamente lo hago porque algún día también voy a llegar yo a tu edad. Pero 50 veces me lo explican y 50 veces me lo explican. ¿Te das cuenta? Sentir que los escuchan, sentir que participan. Y nos dijeron, por eso está fabuloso en ese sentido. Tienes la capacidad que la gente pueda, incluso en una entrevista participa con preguntas, interactúa mucho con la gente. Y es lo que por ahí pasa el futuro. ¿Y también hacen espectáculos? Este... Porque lo haría bien. Sí, pero... Podría ser un segmento espectáculo. Pero conoce. Este... A mí me extraña que me digan que la gente se sorprenda de eso, pero yo sí creo que los angobaldos y todo lo que acá lanzan, es gente que va marcando la pauta cotidiana. Sí, pues, es cierto. Ese es Perú también. ¿Y sabes qué pasa? Que yo no conocía mucho de eso, pero en Perú 21 lo que me obligó fue a conocer el mundo entero. Pero antes solo sabía de política y de economía. Pero un periódico es deporte, farándula, sociedad, crímenes, política y economía, y muchas cosas. Entonces eso me obligaba mucho a conocer ese mundo. Claro, el periodismo te va introduciendo en eso. Y ahí tú eres la que nutre a todos los diarios de todo el material. Gracias. O sea, yo sé lo que es una... Eres el primer periodista de la competencia que me reconoce eso. No, yo sé lo que es la... Las redacciones están esperando a que cierres tú para ver con qué cierran la parte del espectáculo. ¿Tú crees que hoy día están cerrando, están esperando que lo que tú digas para que cierres el mundo? Pero lo que tú vas a decir, sí. Muy bien, Augusto Alvarez Rodríguez. Qué bueno que alguien como tú esté acá. Muchas gracias. Que le da prestancia al periodismo. Gracias, Pamela. A ver, tú eres de la casa. Gracias. Y que verdad que les vaya bien. Que verdad que les vaya bien. Nosotros nos tenemos que ir a un corte. Estuvo a cargo de calentar, de subir la temperatura sábado a sábado. Nuestra caserita, Dula Rodríguez. Oye, a ti. ¿Cómo te trató este año el amor? Me han dado de algo. Me han dado de algo. Pero yo reír. No es porque somos cholas aguantadoras. Pero con ganas. Ok. Y mentalmente vamos a hacer un ritmo. ¿Por qué lo harías? Por ese perro desgraciado. Por eso. Por todo eso. Se cría tuvo muchos. Muy bien, amiga. Te quiero. Extra, que potencializa su efecto para aliviar dolores tan fuertes como la migraña. ¿Y si funciona para mí? Imagínate lo que puede hacer por ti. Panadol Forte, verdaderamente efectivo y suave con su estómago. Gracias, compadre, por decirme toda la semana. Gracias, mi carcochita, por darme de comer a mis surracos y también a pollos y parrilladas, niños. Y gracias, comadre, por la comidita que me hiciste. Estaba riquísima. Te la mando ahora. Te lo mando. Vacío. La próxima cocina es un poquito más. A ver, bye, bye. Para los próximos meses más.